Un trabajador de una empresa constructora encargada de realizar obras de mantenimiento y reparación sobre la carretera Islán-Oaxaca fue localizado sin vida en un arroyo de agua limpia a unos cuatro kilómetros de las presas de San Andrés, Guayapa. La Cruz Roja dijo que cerca de las 13 horas con 30 minutos recibieron una llamada de auxilio para atender a una persona herida e inconsciente, por lo que inmediatamente fue movilizada una ambulancia con personal paramédico para atender esta emergencia. Desafortunadamente, la persona reportada en estas condiciones ya estaba muerta y así lo certificó el agente del Ministerio Público que se encargó de realizar las diligencias de ley y trasladar el cadáver al anfiteatro Manuel Matos. Bernardo López fue compañero de trabajo del hombre fallecido y esto fue lo que explicó. También dijo que elaboraban para una empresa constructora. Policías estatales se encargaron de recabar toda la información necesaria en relación a los hechos. Informó para Punto TV Latinoamérica, Radio Rama, Juan Antonio Ilescas.